Y aquí entonces, ¿qué es esto? Arredido No B es igualdad, arredido ¿Está bien? Entonces Y aquí terminamos A, B, C Las razones trigonométricas, ¿cuál es lo que van a hacer? Eh, antes ¿Qué? Alfa Es igual a Seno de alfa Es igual a B partió B partió B partió C, ¿verdad? A partió A partió A partió A partió A partió A partió C Y coseno de beta B partió C C C ¿Cierto? Vemos que Ceno de 45 ¿Cuál es lo que va a ser? Ray de 2 medios Ray de 2 medios Va a ser A sobre esto A sobre esto Y el coseno de 45 Y el coseno de 45 Ray de 2 medios Igual Y el coseno de 45 Pero hay que ver que el coseno de, por ejemplo, de 30 grados es lo mismo que el seno de 60 Se le sentó. Y coseno de alfa igual a ceno de beta. Y ceno de 5. Alfa más beta igual a... 1. 1 por 9. 1 por 10. 1 por 10. Una curiosidad. Vamos a ver quién me responde. Sí. Ceno de 20 grados es igual a un medio. Y ceno de alfa es igual a un medio. Ceno de 30 grados. Ceno de 20 grados, ¿verdad? Ceno de 30 grados. Ceno de alfa es igual a un. ¿Cuál no es? ¿Cuánto vale el ángulo alfa? Senos de alfa igual a medio, acuérdense que voy a tener una nóguita, una nóguita, una nóguita, positivo, ¿verdad? Senos positivo en el primer y segundo cuadrante, después lo mueve, y esto se cumple para 30 grados, opuestos, ¿sí? Entonces, ¿qué soluciones tengo? Una, 20, otra vez. Senos de alfa igual a medio, ¿cuánto es seno de alfa igual a medio? Que son dos vueltas y medio. Seno de 180. Seno de 180. 30 cuadrados. Porque si no, yo quiero decir, esta es la gruta más fácil. Va a 5. Si alfa igual a 20 cuadrados, alfa igual a 25 cuadrados. 30 por 30. 30 por 30. ¿Cuánto es? 900. 900. Si yo tengo metros, si lo llevo al cuadrado, ¿cuánto queda? Metro cuadrado. Si yo tengo ángulo y lo llevo al cuadrado, ¿dónde están los ángulos cuadrados? El otro infinito. ¿No es el círculo? Ya vi qué ajuste. No, y ¿quién no se divide por 360, no? ¿Dividió en 360? ¿O estoy mal? No sepan yo que creo. Ángulo al cuadrado, ¿sí? Así que eso no es el pés. ¿Me debo un café? ¿Pubricota busca un café? No, todo no que hay café. ¿Qué es lo que hay que hacer? No, sí. Así como vamos a tomar más café. ¿Qué es el círculo? ¿Se hace una casa en la pared? Entonces, alfa es igual a 6. Entonces, alfa es igual a 6. ¿Talculó al cuadrado? Después, nueve metros vuelvo a grado. ¿Y cuánto es? 3,14, 15, etc. ¿Y cuánto hay? ¿Ah? ¿Lo hará más respeto a la pared? Creo que 30 grados es 6. ¿Tú qué vas a tapar? Creo que 6, ¿por qué? 180. Bien. Acuérdate. 60 grados. ¿Algo se queda multiplicado? Sí. ¿Dentro? ¿Listo? 6 por 6 45 4 veces para que me quede 5 veces 4 veces Entonces, alfa cuadrado Después Redondar Redondar a la 2 ¿Cuántos salen? ¿Cuántos salen? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Logrado con equivalencia a Pi? Sí ¿Algo más? ¿Eso es algo que se ve? Por ejemplo, usted sacó el 30 Los 30 grados y no tengo ni idea ¿De dónde sacó los 30 grados? Porque es un término Quídate 60 30 ¿Hay valores? ¿No entiendo el 2P? ¿No entiendo? ¿Es una guía o no? ¿Es porque devuelve? ¿Servicio? ¿Por qué le decían? ¿No entiendo el 3P? ¿Cómo es este link? ¿Verde 1 anotava? ¡No entiendo el 3P! ¿Ayedle a ver? Que atrás Caralho ¿No entiendo el 2P? Ah ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué? Entonces, ¿qué hay en el árbol? ¿Ceno? ¿Coceno? ¿Esto se lo hicieron antes en la versión? ¿No lo podemos atrás? ¿Cuál es el papel? ¿No lo podemos atrás? ¿Ahí? ¿El viernes? ¿Fueron la raíz? ¿Y por qué no lo colocaste? ¿La raíz grande? Sí, la misma. ¿Cuánto se llama? ¿Desde el día 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. ¿Cómo quieren? ¿Es mucho que se me ponen a la raíz? ¿Es más simple? ¿Son iguales? ¿Y qué? ¿Sí, ahí? ¿Pero, bueno? ¿Qué? Bueno. Jóvenes, váyanse calmadamente.